Hola Jesús, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a analizar un poco la relación entre la cultura audiovisual, en concreto los westerns, las películas del lejano oeste y algunos elementos de, digamos, antropología, del ser humano, de filosofía, en el sentido de cómo aparecen los personajes y demás. Y alguna vez hablando contigo, bueno, eres bastante experto, la verdad, en el tema de la cultura audiovisual, en la cultura de cines y series y, en concreto, en el tema de los westerns, la verdad que las veces que hablé contigo aprendí un montón y por eso se me ocurrió hacer este formato donde más o menos pudiéramos analizar un ratito, no muy largo, qué enseñanzas, qué elementos de valor tienen, qué son los westerns en la historia de la cultura audiovisual y cómo puedes iluminar un poco estos temas. Muy bien, tú me vas cortando que ya sabes que tengo mucho rollo. Bueno, lo primero es, lo que más me llamaba a decir, lo comentaba contigo, es el hecho de que el western, apesar de ser un tema muy local, un tema de Estados Unidos en el siglo XIX, es universal, ¿no? Esa temporalidad es totalmente universal. Entonces, ha sido muy imitado en todas las culturas. Ha sido imitado, incluso, pues, no sé, llevado, por ejemplo, a la modernidad, en películas que aunque no son westerns y que tienen ese espíritu del western. Recuerdo, por ejemplo, que se nominó al Oscar hace un par de años, esta película que ya habrás visto, que es Hell or High Water, se tradujo en castellano, el tema de los títulos es otro mundo, con manchería, con manchería, sí, con Jeff Bridges creo que era, sí. Y luego, bueno, tienes hoy en día, el año pasado creo que salió The Mandalorian, que tiene un montón de capítulos que son totalmente westerns. ¿Qué es The Mandalorian, para los que no sepan de qué se trata? Bueno, yo creo que entre nuestro alumnado todos saben lo que es The Mandalorian, ¿de acuerdo? Es una especie de spin-off de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Tiene mucho que ver, además, bueno, son episodios más o menos sueltos, en los que él va buscando al niño o defendiendo al bebé este Baby Yoda para intentar, digamos, librarlo de los que le van persiguiendo, de los miembros del Senado Galáctico y tal y cual. En fin, tiene mucho que ver esto también con Star Wars, ¿no? Porque totalmente, o sea, el señor Spider-Man of Star Wars tiene mucho que ver con que George Lucas es un gran fan del oeste. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, Star Wars es The Searchers, Star Wars es Centauros del desierto. ¿Repite el título? ¿Cómo es? The Searchers, Centauros del desierto. Es esta película en que, bueno, creo que se llama Ethan, que es John Wayne, tiene que buscar a su sobrina que ha sido raptada por los indios y a quien soya con locura, vamos, tiene que buscarla a través de todas esas tribus, matando y demás. Es muy parecido a lo que sucede a Skywalker, ¿no? Que también llega a casa, es un paisaje muy súper parecido el de su casa a lo que pasa en Monument Valley, una cosa muy similar. También tiene un tema de que han matado a su tío y a su tía, etc. O sea, hay muchísimos paralelismos que luego en toda la saga se vuelven a mencionar. O sea, tú las estás viendo y tienes un montón de cosas que son parecitas. Luego tienes también, no sé, dime. ¿Cuáles son los personajes así, como los fenotipos del western, no? Que siempre está el bueno, el malo, pero ¿qué más aparece en el western que tú digas? Mira, pues para que lo veas bien, para que vaya saliendo todo de una manera un poquito más fluida, lo he hecho a través de unas películas, te voy a dar unas películas. A ver, sí. Te termino de contar lo que te estaba diciendo de estas invitaciones, como por ejemplo el Spaghetti Western o el Ramen, que es esta versión japonesa y demás. El Spaghetti Western o los italianos que hicieron western en la época. Exactamente, es Sergio Leone, que bueno, Sergio Leone que tiene ese tono paródico, que ha despertado una gran mitología, ¿no? Y que ahora mismo entras en IMDB en la lista de la puntuación para las mejores películas y demás y entras y es uno de los westerns, los westerns de Leone son los que más puntuación tienen. Bueno, tiene esa mitificación de escenas del oeste y demás, que para mí son un poquito... A mí Leone me resulta un poco aburrido, la verdad. O sea, entiendo que tenga sus cosas y demás, pero a mí es aburrido. Y que eso supere a películas como Sin perdón en puntuación me parece imperdonable. Entonces, luego nuestros alumnos conocerán un montón, por ejemplo, los que son aficionados al cine tendrán a Tarantino como en los altares. Y Tarantino tiene el western en los huesos, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi Reservoir Dogs y que pensé, esto es Grupo de Salvaje, esto es Pekinpa. Incluso, me acuerdo que uno de los personajes también se quedaba vacío, o sea, hay un montón de imitaciones. Abierto hasta el parecer que, aunque no es de Tarantino y es de Robert Rodríguez, la hicieron juntos, pues tiene una estructura de western total. Y luego ya sabes que... Bueno, y luego llegaron los Hateful Eight, que eso ya fue un out of the closet total para él con el tema del western. Hateful Eight. Sí. En español, ¿cómo se llama? Los odiosos ocho. ¿Y cuál es? ¿Estás hablando de una de Tarantino? Sí, la última que hizo, la del oeste que hizo. No la de Tiango, sino... Sí, sí. Eso es. De Hateful Eight. Bien, y así, bla, bla, bla. Luego, lo que te decía, hay muchas desviaciones. Y para hablar de lo que me contabas, de los clichés, de los tipos, te voy a contar alguna película, ¿vale? Vamos a hablar de algunas películas. Entonces, por ejemplo, la primera película que te quería mencionar es una blanca y negro de Raíces Profundas. El título original es Shane, que es el apellido del tío. Raíces Profundas tiene que ver con un árbol que sale en la... Un tocón que hay que sacar de ella y tal. Entonces, este es uno de los clichés, ¿no? Es el típico outcast. Es un tío que no es exactamente un fuera de la ley, pero es un tío que vive por su cuenta en la frontera. Es un tío introvertido, como va a pasar con el héroe prototípico americano. Es un tío con problemas de comunicación. Y es un tío que llega, es un pistolero, es un tío que llega para ayudar a una familia que está en problemas, les ayuda, elimina a aquellos que quieren echarles de sus tierras porque son granjeros o ganaderos. Y una vez que los ha eliminado, pues ve el rechazo de la sociedad, el rechazo del pueblo hacia un pistolero, hacia alguien de este... y se ve obligado a marchar otra vez, porque no encaja en la sociedad. Entonces, tenemos ahí el mito de la frontera, tenemos que confluye con el mito del héroe solitario, y se complementan. Hay un rollo también que tú sabrás perfectamente, me resonía en un rollo de... un rollo Walden de Turó y demás, que fluye en muchas de las pelis del oeste. No sé si te comenté la película del pistolero, que es una cosa muy similar, ¿no? que es un tipo que se ve... Es un tipo que es un pistolero ya mayor, Jimmy Ringo, está interpretado por Gregory Peck, y que se ve forzado. Bueno, él desea acabar con esa vida, dedicarse a ser granjeros, encontrar una localidad, sentarse. Pero ve que cada vez que hay una localidad, le surge el típico gallito que va a por su fama, que ve que se ha hecho viejo y que piensa que le puede ganar. Entonces, le desafía, este le mata, y tras matarle, aunque ha sido legítima defensa, en el pueblo todos se rechazan y se ve obligado a dejar el pueblo e irse a otro sitio. Y tiene esa maldición de que en ningún momento va a poder encajar. Entonces, tienes eso, tienes siempre que volver a huir. Pasa un poquito, por ejemplo, en el Vengador sin piedad, aunque ahí hay un poco más de reinserción al final. Esa película que acabas de ver. Sí. Y es esto, es un tipo que va buscando venganza por lo que le ha pasado a su familia y la logra, aunque resulta que la venganza no es exactamente como él pensaba. ¿Bien? Pero... Sí, es el spoiler, pero esta es la historia de un malentendido. Y por otro lado, bueno, ahí aparecen varias figuras que ahora después tal vez vas a ir analizando, ¿no? está este hombre que es el protagonista principal, Gary Peck. Hay un cura, siempre es como que también aparece en el referente de los curas o una persona como no violenta, a veces tal vez es algún abuelito o el viejito de la peli, que siempre es como la voz de la conciencia moral, ¿no? La persona que obliga a enfrentar al personaje principal con sus propios medos, con sus fantasmas. Después también... En Río Bravo también pasa, sí. Las mujeres siempre también, bueno, este hombre es viudo, ¿no? Supuestamente hay algo extraño que no sabemos bien a lo largo de la peli nos vamos enterando de que, bueno, aparentemente quienes le han matado a su esposa, él ahora los identifica y entonces está atrás la búsqueda, pero bueno, hay un error o un malentendido, pero al mismo tiempo también en el pueblo al que va se reencuentra con una antigua novia que sabe que él tiene una hija y quiere como ayudarle en eso. Entonces, como las mujeres también ocupan un lugar siempre muy peculiar en dos sentidos, ¿no? Por un lado las mujeres y también hay una historia de clases sociales, ¿no? A veces siempre está la mujer rica del pueblo que el padre tal vez quiere ubicarla y mandarla a un sitio de mayor progreso. Después están las mujeres humildes, ¿no? Como self-made man, como que hechas a sí mismo. ¿Parisud es la grandeza? Sí. Después está también la mujer profesional que al mismo tiempo tiene un... suelen ser referentes morales, ¿no? Más allá del... que ejerzan la profesión más antigua del mundo, tienen muchísima autoridad moral y muchas veces dan como muy buenos consejos y son también otra voz paradójica de la conciencia, ¿no? Y a mí me impresionó de esta peli y también es verdad que es algo que está en los western, el tema de la interioridad, ¿no? Es como que tienen algo típico de la filosofía que es distinguir entre las acciones exteriores y la vida interior de uno. Es como que en los western eso lo desarrollan con muchísima claridad, de modo muy natural, muy atractivo, ¿no? El tema este del mundo interior de las personas. En esta peli que estás mencionando, Gregory Peck en un momento dice, bueno, sí, estaba buscando a los malos, pero no por deseo de justicia sino por deseo de venganza, ¿no? Y como de un modo muy sencillo pero muy profundo eso te muestran cómo una persona puede reconocer en su interior cuando está actuando por unos motivos o por otros, ¿no? Entonces logran verbalizar eso a través de una historia de malos, buenos, persecución, entretenida pero que tiene mucho fondo, ¿no? Sí. Y en esa frontera además él consigue consigue eso, reincentarse en la sociedad que es algo que también pasa, por ejemplo, me estaba acordando mientras hablabas en los sitios magníficos, ¿no? Cogen a un grupo de inadaptados también los juntan a todos para defender y al final pues, bueno, algunos mueren y otros, bueno, spoiler. Pero bueno, así que también de nuevo es una reinserción de aquellos que se quedan en el pueblo con aquellos en la frontera. Bueno, me comentabas las mujeres y me recordaba muchísimo a Río Bravo y a El Dorado que son muy parecidas y... Sí, bueno, Río Bravo y El Dorado son, bueno, son películas que primero nacen como oposición a Solo Ante el Peligro, ¿no? Porque tanto John Wayne como John Ford, John Wayne el protagonista, John Ford el director, estaban muy enfadados con Foreman, con la película Solo Ante el Peligro, que era High Noon, si no me equivoco, sí, High Noon, el título, bueno, que es una película con tintes se interpretaba por parte de Ford y Wayne comunistas, ¿no? Una película perseguida por el macartismo. ¿Estados Unidos en qué año estamos hablando? Hablamos de los 50, de los 50. Entonces, claro, existía el comunismo, la gente también utilizaba en el cine, ¿no?, para transmitir ideas de un lado y de otro. Exactamente. Y, bueno, Solante el Peligro sabes que es un cheque que sabe que van a venir uno de los delincuentes a los que él encerró y, bueno, poco a poco se va quedando solo en el pueblo. Se va quedando solo totalmente ante la llegada de un pistolero. Y ese abandono de la sociedad, pues, a John Wayne resulta, pues, muy, digamos, muy comunista, ¿no? Una propaganda comunista. Entonces, él piensa que eso no pasaría nunca en Estados Unidos. Lo que hace es justamente lo contrario. Lo que hace es una película en la que el pueblo se une para ayudar al sheriff, la gente se une para ayudar al sheriff. El borracho se une, el viejo se une, las mujeres se unen para ir llevándoles cosas ante la amenaza de unos bravucones que quieren matarles por haber arrestado, pues, lo típico, al hijo del terrateniente local. Y esto es, bueno, sí, el río bravo y el dorado que son películas prácticamente clónicas. Claro, también siempre está eso, ¿no? O sea, la idea de, alguna vez leí un libro que era The Not So Wild Wild West, o sea, el no muy salvaje salvaje oeste, ¿no? Y trataba de mostrar eso, ¿no? Cómo hay muchísimos órdenes emergentes, se dice, En el vocabulario es un poco más técnico de filosofía política, social, ¿no? Eso, la sociedad civil, esto que dices, ¿no? Vecinos que se ponen de acuerdo, que son capaces de actuar colectivamente todos juntos, sin que venga una especie de autoridad central, ¿no? Lo del comunismo, un administrador central, un burócrata que diga coactivamente qué es lo que la gente tiene que hacer, ¿no? Como que la gente es capaz de organizarse, de velar por su fin, un fin que vaya más allá del mero interés particular, que sea tal vez el del vecindario, el de la comunidad, el del país, ¿no? Sí. Eso está como muy metido en el western y es muy del ADN de la cultura norteamericana, ¿no? Hasta el día de hoy los problemas que están enfrentando de algún modo en Estados Unidos se vincula a esto, ¿no? Las milicias, gente que tal vez ve que por lo que sean están amenazados y no es que van y golpean la puerta a la autoridad coercitiva, sino que ellos mismos tratan de restablecer el orden y bueno, todos los problemas que son las cosas positivas que tiene y los problemas que también genera, ¿no? Sí. Uno de los, me quedan dos o tres por contarte, uno de ellos era Horizontes de Grandeza, en el cual está el honor por encima de todas las relaciones conflictivas en la frontera. Entonces, por ejemplo, tienes a, no me acuerdo el personaje como se llamaba, el actor era Bart Eves, que llega a matar incluso a su propio hijo. Es una pugna tremenda entre la racionalidad y la barbarie, ¿no? En esta, es básicamente una chica de rancho del oeste que va a la ciudad para formarse y demás y conoce a un, pues el típico, pues a un señor de la ciudad y demás y se compromete y lo lleva al pueblo. Y allá es tomado por un petimetre, ¿no? Como por un señorito. Le hacen burla a la chica, le dan, bueno, le hacen, tiene la sensación de que es poco viril, le humillan en ocasiones y él no tiene ningún problema en demostrar su hombría cuando él cree que tiene que demostrar, no cuando los demás le fuerzan a hacerlo, ¿no? Es como las distintas posibilidades que fundamentan el amor, lo que puede llegar a ser los hombres cuando se ven arrastrados pues por las circunstancias o la avaricia. Hay nobleza bajo la apariencia más vil porque este, por ejemplo, es un tío noble pese a que, bueno, los consideran como lo peor de la escoria de la ciudad. La importancia, el valor, la fuerza y la fuerza para hacer caer a las tiranías, ¿no? Pero a veces la tiranía es lo que menos esperas, el tío más, el tío, digamos, una mayor cultura, es el mayor tirano de la región y, sin embargo, hay un contrapunto muy fuerte y al final está ese honor por encima de todas las relaciones pese a las apariencias. Vale. Y, bueno, las últimas que iba a completar eran Sin Perdón y Open Range que son dos películas crepusculares. ¿Qué significa? Peligro crepuscular, bueno, habitualmente tienen que ver con una, digamos, es una sucesión de clichés del oeste pero con un tono de estos se está acabando, ¿no? Suelen ser vaqueros, cowboys, pistoleros, como la película que acabas de ver, la de Bregados en Piedad. Gente ya mayor que ve que es un mundo, que el mundo que han conocido se está acabando, ya sea por la modernización, por el cambio de ideas, porque la frontera se está acabando, entonces, esto es, ¿no? Tanto en Sin Perdón como en Open Range. En Sin Perdón pasa todo lo mismo, ¿no? Es un tema de unas, hay una afrenta que solo puede solucionar un tío que ha estado, pues eso, que ha estado no exactamente fuera de la ley pero sí hay un poquito fuera del territorio de la ley y al mismo tiempo pues en estos, en estas dos películas tanto en Sin Perdón como en Open Range se resumen todos eso, todos los convencionalismos del género. También está esa filosofía sobre todo en Sin Perdón de la ingutabilidad, ¿no? del ser humano. El tío es un asesino, fue un asesino, será un asesino siempre. Es un poco trágico y muy también griego, ¿no? O sea, hay muchas cosas y una tragedia griega, ¿no? Es esa, ¿no? El famoso mito de este Edipo, creo que era, ¿no? También el tema de, bueno, te va a pasar esto y tratando de evitar que te pase eso terminas colaborando a que finalmente te pase, ¿no? Como no hay salida. Exactamente. Hay un intento en ocasiones de desmitificación del pistolero cuando está en una granja de cerdos que apenas puede mantener, que va cayéndose detrás de ellos intentando agarrarlos, pero finalmente todo vuelve al cliché del duelo y demás en el que él está en su salsa y el que te dice, ¿no? En el momento de tensión máxima el tío que sabe conservar la cabeza fría es el que posiblemente en un duelo te matará. Y esta es la última privada. Yo creo que hemos tocado más o menos todos. Como mínimo 10. ¿De qué año es Sin Perdón? Del 92 posiblemente. Vale. Y después en algún momento es como que el Weston desaparece, ¿no? Porque me acuerdo que es furor, o sea, ahora después te iba a hacer otra pregunta vinculada a eso. En algún momento es como que el Weston desaparece y después vuelve, o sea, Tarantino de algún modo lo ha recuperado ahora. Bueno, no exactamente Tarantino porque digamos que siempre estuvo Eastwood después de Leone, Eastwood lo mantuvo, lo mantuvo con Infierno de Cobarde, lo mantuvo con el predicador como se llamaba. Y luego luego la mantuvo evidentemente con Sin Perdón. Hombre, hubo una crisis muy grande en el 77 creo que fue cuando aquella película Las puertas del cielo de Michael Chimino prácticamente se cargó la Universal, o sea, un presupuesto descomunal y empezaron a hacer un rodaje pues en plan salvaje con todos los medios posibles y se fue, bueno, la reclamación fue muy mínima y hundieron una compañía entera. Entonces, desde entonces el tema del western pues que se quedó un poquito apartado y luego Eastwood sobre todo lo fue recuperando. Vale, y después la pregunta que te voy a hacer es ¿de cuándo recuerdas los westerns? Porque yo es algo de mi niñez. O sea, ¿cuándo fue la primera vez? O sea, ¿qué primeros recuerdos tienes de las películas del oeste? Pues recuerdo ir al cine con mis padres que tendría yo pues 6, 7, 8 años y ver lo que había entonces que eran en el 76, 77 pues estaba viendo las películas de Spaghetti Western. Hombre, veías alguna vez alguna antigua y demás en blanco y negro en la televisión pero sobre todo veías a Leone, ¿no? Yo me acuerdo tener esa sensación, yo tenía esa sensación de que estaba viendo algo pues una especie de parodia con un poquito también de homenaje pero que en ningún momento era una película del oeste real y que siempre tenías la idea de que era un subgénero eso con 7 años. O sea, ahora cuando ves esa no sé esa mitificación que se ha hecho de Leone y dices pero ¿dónde vamos a parar? O sea, esto no es así. Ya de entrada desde los primeros añitos que la viste tuviste tu opinión de Leone como qué raro es esto. A mí, a mí, o sea, tiene cosas que me ha gustado mucho yo creo que la primera vez que vi Era una vez en América dije joder, qué peliculón pero ahora mismo me veo grabar una vez en América igual no pasó de la hora y media primera porque es que entre que son tres horas y pico y que el típico o sea, el tío es lento, lento grabando o sea, tiene un ritmo que hoy en día puede ser muy desesperante y al fin de cuentas el ritmo ha mutado el ritmo del cine tú lo sabes perfectamente el ritmo no tiene nada que ver ahora con hace 20 años o sea, con películas que hace 20 años en el colegio funcionaban con los críos los chavales ahora mismo no funcionan porque son lentas ¿y los clásicos qué te pasa? o sea, ¿alguna vez has usado estas películas de western que tal vez a pesar de que llevan otra velocidad ¿cuál es tu experiencia? ¿enganchan a los alumnos o no? ¿algunas? ¿los grandes clásicos? pues por ejemplo en western no me ha pasado no he llegado a poner en Río Brown pero la tengo ahí pendiente pero si por ejemplo puse esta de Clint Eastwood te decía antes y no funcionó bien y luego ves lagunas ves lagunas en la manera de rodar o sea, Clint Eastwood alcanzó su culmen con Sin perdón y esta otra película que te estaba diciendo pues no llega a eso con películas antiguas me ha pasado poco y no me ha pasado en el género del western me acuerdo que una película de guerra aquella de evasión no, la gran evasión funcionó genial en el colegio siempre ha funcionado muy bien es verdad ¿puedes explicar un poco de qué es para los que no la han visto la gran evasión? sí, está basado en hechos reales es un campo de prisioneros alemán en la segunda guerra mundial en la que juntan a todas digamos las manzanas podridas todos los prisioneros aliados que han intentado hacer fugas en lo que era de los campos los han cogido a todos y los han metido a todos en el mismo campo para con una guardia especial evitar problemas en los demás campos y ellos evidentemente lo que hacen es intentar una y otra vez la evasión está basado en hechos reales hay un documental por ahí de las excavaciones que se han hecho sobre el campo y demás está muy bien y esa película siempre ha trajado sí allá justo comentando un poco esto me decías una frase que me encantó que era claro pues yo asocio también las pelis a cuando era pequeño y con mi padre a mi padre le gustaba un montón y eso bueno mi padre era esloveno entonces también es como que una cosa no era un esloveno mirando en argentina en español traducido creo en sudamericano porque claro las películas en argentina están traducidas con ese mexicano neutro no el español de aquí y lo mismo o sea engancharme con eso cuando era pequeño después pasó por un periodo de latencia no es que fui fan del western mucho menos y lo he aprendido como a revalorar más recientemente entonces al hilo de eso tú me decías cuando un género tan ligado a un país y a su historia lo peta en todo el mundo porque al fin y al cabo es la historia muy puntual de un periodo de la historia norteamericana muy reciente es que tiene como elementos universales y también hablando con otro amigo comentando esto también le decía estaba viendo ahora esta que me había recomendado a Gregory Peck y ahora la estaba viendo en inglés y claro como el western cuando era pequeño lo vi en español incluso ya digo en español este neutro no el de aquí me sonaba raro y decía que fuerte tener el western que en realidad es películas americanas por excelencia y lo natural es imaginártelas en inglés como en mi memoria en mi pasado estaban vinculadas al español como me sonaba raro verla ahora en inglés y este otro amigo me decía bueno es que los westerns son tan universales que aunque los traduzcas no pasa como en otras pelis que tal vez dices como pierde al pachino de Niro no escucharlos en inglés la verdad que pierde mucho sin embargo western como toca otros elementos tal vez incluso aunque esté traducido y aunque lo escuches en tu idioma y se pierda tal vez lo específico del inglés bueno es un género tan universal que incluso aguanta o resiste eso por cerrar ¿cuáles serían las tres mejores películas que tú crees es difícil así de a bote pronto ¿cuáles son los tres westerns que una persona no puede irse de este mundo sin haber visto? sin perdón desde luego sin perdón horizontes de grandeza quizás y yo te diría centros del desierto esos tres yo creo que son claro es que es complicado muy reducido ¿y cuántas pelis habrá de western más o menos? así de nivel medio y las buenas ¿qué serán? ¿100 o 200 películas? ¿o no tantas? supongo que en un nivel bueno donde puedes meter si es que yo creo que solamente John Ford ya había hecho casi casi 30 en algunas ocasiones repitiendo el mismo esquema como en Río Bravo y demás que había hecho varias versiones no sé exactamente pero vamos yo creo que puede estar bien cerca de los 100 luego ya sabes que hubo una serie B enorme que luego de género en el espagueti o sea que es que tienes millones pero vamos yo creo que 100 de estas que dices tengo que ver es efectible ¿estas de Bud Spencer y Terence Hill alguna vez le diste tiempo a eso? por supuesto porque las vi cuando tenía como tú cuando teníamos 8 o 9 años y me parecían entonces por ejemplo mi mujer está siempre intentando que mis hijos vean esas películas porque a ella le hicieron muchísima gracia y quiere que revivan exactamente lo mismo pero bueno y a veces a veces enganchan y a veces no vale pues nada lo dejamos aquí para no extendernos más y daremos más vueltas a esto porque la verdad que hay mucha tela de cortar con el western mucha tela bueno y con las películas en sí nos podemos meter en otros géneros pues el de ciencia ficción o el de cine bélico y también hay tela estos son muchos ovillos de los que tiran sí pues muy bien muchas gracias gracias Mario ¡Gracias!